aleluya juntos todos con acción de gracias oramos, adoramos, glorificamos al que vive y reina por los siglos de los siglos orando con gratitud a él en el nombre de nuestro Mesías Yeshua por la vida de nuestros hijos, de nuestras hijas nuestros hijos son bendecidos nuestros hijos cuentan con el favor del eterno nuestros hijos son saludables, son creativos nuestras hijas, nuestros hijos son creativos nuestras hijas, nuestros hijos son altamente enfocados son sabios, diligentes, disciplinados, son determinados nuestros hijos en todos los aspectos de la vida a nuestras hijas y a nuestros hijos, en todo les va bien les va bien, porque la gracia del eterno está en ellos aleluya el favor del creador de los cielos y la tierra está en nuestras hijas, en nuestros hijos en todos los aspectos de la vida nuestras hijas, en nuestros hijos caminan siempre por la tierra que fluye leche y miel viven la realidad del reino de los cielos en sus vidas, en sus estudios en sus negocios, en sus proyectos nuestros hijos son benditos, son bien aventurados nuestros hijos tienen una mente creativa nuestros hijos tienen y manifiestan en su vida la mente de nuestro Mesías Yeshua nuestras hijas, nuestros hijos son como un grande árbol plantado junto a las corrientes de agua de Yahweh nuestro Elohim que dan fruto en su tiempo y sus hojas no caen y todo lo que nuestras hijas e hijos hagan será bendecido, prosperado nuestros hijos, nuestras hijas son saludables aleluya nuestros hijos, nuestras hijas son redimidos a nuestras hijas a nuestros hijos en todo les va bien amén amén aleluya a ti te va bien a mí me va bien a cada uno de nosotros nos va bien es el favor del eterno en nuestras vidas en nuestras familias en nuestra economía en la salud en todos los aspectos de la vida la gloria del eterno es manifestada en cada uno de nosotros aleluya aleluya gracias padre por tu amor por tu protección nuestros hijos nuestras hijas nosotros todos habitamos al abrigo del altísimo moramos bajo la sombra del omnipotente amén amén y amén aleluya y amén y amén